¿Fue cierto o no? Pregúnteselo a ella. Chancho. Contesta tú. No, yo qué... No, contesta tú. ¿Eh? Contesta tú. No me andes amenazando porque no vamos a tener pleito. Sí, me andes amenazando. No me andes amenazando. Contesta. Porque sí vino con la pistola. Sí vino con la pistola. O sea, ¿habla en serio? No, yo hablo en serio. ¿Con qué andas de hocicona? Carajo, te estoy diciendo que lo contestes tú y ahora sabes con que vamos a pelear otra vez. No, no se pelee. Voy a tener miedo a esta edad. Por favor, hombre. ¿Quieres que digas la verdad? ¿Esa es la verdad? ¿Sí viniste con la pistola? ¿O no? Súbitamente, Margarita se levantó molesta frente a las declaraciones de Andrés. Ya salimos mal, ya salimos mal. Ay, no, 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 por favor. Ah, te estoy diciendo. No, es que querías aprovechar la oportunidad para aclarar ese asunto. O sea, acláralo tú. Te dije acláralo tú. No, no, a mí no se me puede desafiar. Vamos a hacer, Margarita, vamos a hacer algo. A mí no se me puede desafiar. ¿Cómo no, Margarita? ¿Cómo no? Dilo tú. Más caballeros no se puede hacer. Porque te están preguntando aquí, Andrés. Déjame joder, Margarita. Ya salimos mal. Ahí hemos oído. Más adelante, aún con los sentimientos encontrados por la repentina discusión, Margarita asegura por vez primera que ya...